Bueno, aquí estamos ya con el siguiente paso del problema, que es localizar la superficie. Ya tenemos todas las heces y los datos que nos proporcionaron para poder hacerlo. Aquí lo que tenemos que hacer es despejar los datos que tenemos, tanto como la base y la altura, y hacer las operaciones correspondientes. Y aquí tenemos los dos X, que son los datos que se desconocen, cuáles son los valores. Y aquí ya despejando yo, realizando las operaciones, nos da el resultado que es igual a 4X cuadrada más 2400 de la superficie de la caja.